El mundo del fútbol se paralizó. Kylian Mbappé es nuevo jugador del Real Madrid. Después de años de especulaciones, hoy fue anunciado como nuevo fichaje del cuadro merengue, el club de sus sueños, como lo dejó saber en una publicación en sus redes sociales. Mbappé nació el 20 de diciembre de 1998 en París, Francia. Su carrera profesional comenzó en 2015 en el Mónaco. En 2017 se marchó al PSG e hizo su debut con la selección francesa. En la Copa del Mundo de Rusia 2018 se consagraría campeón del mundo, convirtiéndose así en la nueva joya del fútbol mundial. En Qatar 2022 llevó a Francia nuevamente a la final, marcó un hat-trick. Pero no fue suficiente y cayó contra Argentina en la definición desde el punto penal. Cinco veces jugador del año en la Ligue 1 de Francia y más de 250 goles después, por fin, su sueño de la infancia se ha cumplido. Firma por los próximos cinco años con el Real Madrid, actual campeón de Europa. Según el diario ASS, su salario anual será de unos 15 millones netos más 20 millones de la prima de fichaje, que ronda los 100 millones de euros. ¿Qué te parece esta noticia? ¿Lo esperabas? ¿Es Mbappé el fichaje más galáctico que ha realizado el Real Madrid en su historia? Coméntalo. Suscríbete al canal si te gustó este video. Y deja tu me gusta si quieres más contenido como este.